Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo el placer de presentar a una persona muy interesante. Se trata de un economista que trabajó en hedge funds y, bueno, decidió dedicarse a lo que él ama en la vida, que es ser un gourmand y tiene, bueno, ha hecho sus sueños realidad prácticamente. Tiene alguna de estas iniciativas que se están dando en Florida, en Wynwood y además, bueno, es una de las estrellas del Instagram en este tema. ¿Cómo estás, Javier? Javier Ramírez. Hola, encantado. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Y emocionado de conversar contigo acerca de la gastronomía y de los temas que tenemos aquí en Miami. Mira, Javier, bueno, me parece interesantísimo que brincaste de hedge funds a este tipo de actividad. O sea, yo me imagino que toda la vida fuiste amante del buen comer, de esto, ¿no? Sí, fíjate, es bien interesante porque inclusive mi primer trabajo recién salido de la Universidad de Economía en la Católica en la Católica, que fue lo que yo estudié, mi primer trabajo fue con una compañía petrolera, que la industria petrolera es percibida como una de las más riesgosas dado el bajo chance de éxito que tiene descubrir hidrocarburos con el logo de que tú taladras para poder encontrarlos. Por eso es considerada como una industria bastante riesgosa. Entonces es interesante que de petróleo brinqué a hedge funds, que dentro del mundo financiero también percibido como el vehículo de más alto riesgo. Y de hedge funds pasé a restauración, que dentro de, digamos, todas las iniciativas de emprendizaje, sin duda es percibida, y te lo puedo decir porque ya lo bebió en carne propia, que es de las más riesgosas de todas. Entonces estaba como de riesgo en riesgo en riesgo. Definitivamente no cabe duda de que soy amante del riesgo. Pero bueno, lo importante es que por lo menos en la restauración, que es a lo que yo estoy dedicado ahorita, tengo una conexión mucho más importante que la que tuve con petróleo, o la que pude haber tenido con finanzas y con el hedge fund, dado de que yo siempre fui muy apasionado por la comida, ¿no? Y por la gastronomía. Empecé a cocinar tarde en mi vida. O sea, no hay cocineros, digamos, de estos natos, que son historias que empezaron a cocinar con las abuelas desde los cinco años, desde chiquiticos, pero yo empecé a cocinar de adulto. Yo empecé a cocinar a los 23, 24 años. Pero de ahí fue como se convirtió automáticamente en mi gran hobby, mi gran pasión. Tengo todos los libros de cocina, todos los días o por lo menos tres, cuatro veces por semana, sin duda estoy tratando de cocinar algo diferente, algo rico, algo nuevo. Y bueno, de ahí fue que vino mi idea hace cinco años, luego de que dejé el mundo de los hedge funds aquí en Miami, de emprender en la restauración y meterme en este mundo de los restaurantes y de la gastronomía. Bueno, me imagino que es una cuestión para personas muy creativas porque yo he estado en dos de tus restaurantes y claro, el concepto es así atractivo desde el punto de vista ya óptico. O sea, cuando uno entra al restaurante se da cuenta que está entrando a un sitio distinto, pues que hay alguien que hizo un poco el matching de comer con el lugar, con el estar en un sitio agradable, el estar en un sitio en que tienes contacto también en cierta forma con la cocina. O sea, no te apartas. Son lugares, diría yo, donde se tiene algo así como la posibilidad de estar en un sitio íntimo con el cocinero. O sea, no es un sitio aparte. Es la impresión que tengo yo. Entonces, yo pienso que, me imagino que para personas que hacen este tipo de emprendimiento, pues es un concepto ya completo. Es una cuestión holística. No solamente la parte de la comida, sino la vivencia en sí, el imaginarse la vivencia, el degustar una comida. Sí, sin duda, digamos, a veces yo digo que hay, a veces yo, hay restaurantes que yo visito y hay, y hay veces que yo digo, bueno, de verdad que hay gente que lamentablemente, como digo yo, falla en papel, ¿no? Porque el restaurante de mesa es con un papel, o sea, un papel en blanco en donde el restaurador delinea cuál es el concepto, o sea, cuál es la ubicación, cuál es el ambiente, cómo es la decoración, qué tipo de comida es, quién es el chef, o sea, todos esos factores son, es donde está el arte, o la creatividad, o la magia del restaurador de poder crear el concepto que eventualmente, bueno, es el que va a triunfar o no. Claro, por supuesto, hay casos de éxito sin fin a nivel mundial de personas que simplemente han abierto restaurantes muy sencillos, muy básicos y terminan siendo muy exitosos, así como también hay gente que le ha puesto, bueno, cualquier cantidad de diseño y decoración y personajes y también fallan, o sea, que por eso es que, la verdad que lo que yo llamo el great unknown, es muy difícil, de verdad, prácticamente imposible saber si, si un restaurador, un concepto va a tener, va a tener éxito y va a triunfar, pero definitivamente, en mi, en mi lado, por lo menos, sí, todos los, los emprendimientos que hemos tenido aquí en Miami, siempre hemos tenido como la, ese, ese, ese orgullo de haberlos hecho bastante creativos y con un enfoque bien, bien importante en la gastronomía, obviamente, por, por, por la pasión mía, principalmente por la gastronomía y siempre apuntando a que sean sitios en donde, como llamo yo, la comida es el héroe, ¿no? O sea, primer, primer, sean sitios donde se coma extraordinario y ya, bueno, el tema del ambiente viene por todos los demás factores, ¿no? Pero sí nosotros, y cuando digo nosotros, mi esposa, Andreina, Andreina Matos, ella ha estado de la mano conmigo en esta, en esta, en este viaje y ha sido responsable principalmente de la parte del diseño, ¿no? Que es muy importante a nivel de, para crear el ambiente, o sea, cuál es la paleta de colores, cómo es la iluminación, cuáles son las sillas y las mesas, cuál es la distribución del restaurante, y todos esos factores, por supuesto, contribuyen a, a, a el éxito o el fracaso de, de un proyecto de restauración. Sí, bueno, yo, yo creo que hay un ratio en, en lo que es el, digamos, el número de comensales que puede tener un restaurante, me imagino, en la forma como fueron diseñados, eso seguramente se va a ver afectado ahora con esto del COVID, la nueva forma de ir al restaurante. No sé qué, qué consecuencias tiene esto, pero me imagino que, por lo pronto, tendrán que ser menos comensales, ¿no? O sea, ¿cómo afecta eso? ¿Hay un rediseño del lugar? Mira, la verdad es que, bueno, sí, la, 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 la pandemia ha afectado, obviamente, negativamente a toda la industria, la palabra de, la palabra más importante durante el año, durante este 2020, es una palabra que, en inglés es pivot, en castellano, me imagino que es reinvent, reinventarse, posiblemente, pero es la palabra que ha estado como más en la palestra, y sí, definitivamente, muchos conceptos, inclusive nosotros, aquí en Palmar, que es uno de mis restaurantes, aquí en Miami, hemos tenido que precisamente hacer esto, darle un enfoque al tema del delivery y del take out, tratar de cambiar, aquí en Palmar hicimos cambios en el menú para tratar de ofrecer una experiencia un poco más extensa a nivel gastronómico para, para la, el menor número de personas que íbamos a tener viniendo a comer al restaurante, tuvimos que acondicionar la parte de afuera del restaurante, la terraza, porque, por supuesto, mucha gente prefiere comer en estas condiciones, prefiere comer al aire libre, cosa que Miami es un gran reto porque nueve meses del año la temperatura es por encima de 80 grados, cosa que, inviable para comer, y este año en particular, la mitad del tiempo, creo que más de la mitad ha estado lloviendo, entonces, ha sido un reto bien interesante de cómo afrontar el clima para poder acondicionar y darle un sitio cómodo a la gente para poder comer afuera. Entonces, definitivamente hemos tenido que reinventarnos y prácticamente casi todos los negocios que yo conozco con los que estaban en contacto han estado bajo la misma, bajo la misma, bajo la misma presión, ¿no? De tener que reinventarse para poder sobrevivir en la crisis que estamos viviendo de la pandemia. Mira, bueno, yo he visto que la gente pues tiene prácticamente solidaria, son solidarios con sus restaurantes, pues, y por lo menos aquí en Austria, en Viena, se ha dado eso, que la gente por un lado ha querido como ser fiel a sus restaurantes favoritos y entonces han asumido esta parte del delivery como una forma de colaborar para que persistan los lugares luego que pase la pandemia y por supuesto, bueno, han habido ayudas directas del gobierno para que se cubran parte de los costos y eso, pero cerca de mi casa hay un restaurante de estos que son gourmet y tienen, entonces, se redujeron a dos platos y, bueno, funcionan fantástico por delivery o por uno puede ir y recoger lo que uno pide por teléfono. Te quiero preguntar, yo he visto que han habido como, digamos, en la historia de los últimos 20 años han salido como nuevos tipos de comida, quizás hace 20 años apareció el sushi como tal, la parte, digamos, esta de la comida asiática y fue como ese, digamos, un boom y últimamente yo estoy observando que existe este del veganismo, entonces, ¿cómo ha impactado esto en tus menús? ¿Te ha incluido el veganismo gourmet? ¿Cómo es? ¿Qué hablas de eso? Mira, sin duda es una tendencia una de las más recientes. Hay cada vez un grupo mayor de personas que están orientadas hacia alimentarse 100% de plantas, lo cual yo, por ser un amante, obviamente, de comer lo que llamo yo musculatura animal, animal flesh, siempre estuve como un poco agnóstico, ¿no? Pero, siendo que Andrina, mi esposa es prácticamente 100% plant-based, obviamente, hemos implementado mucho de eso en la casa y hemos ido a ciertos restaurantes, sobre todo aquí en Miami, que se han advocado a esta tendencia de cocinar únicamente con plantas y de verdad que me he impresionado, o sea, me he impresionado, inclusive yo tengo un chef, un chef que fue chef de aquí de Palmar, que su dieta es 100% a base de plantas, a pesar de que él cocinaba aquí con todo lo que usamos en Palmar, carne, pescado, mariscos, etcétera, y él ahorita trabaja en un sitio aquí en Miami, lo que también la dieta es 100% a base de plantas y él como side job también hace y en estos días hace comida para vender y en estos días me dio dos ayacas que las hace con una carne que se llama, que está ahorita muy de moda aquí en Estados Unidos que se llama Impossible, que la llaman Impossible porque como la mantequilla esa que se llamaba I can't believe it's not butter y la carne está muy de moda ahorita, la carne, mira, tiene aspecto de carne molida, tiene sabor de carne molida, o sea, prácticamente es imposible no creer que no es carne molida, pero no es carne molida, él hizo unas ayacas con esa carne imposible, de verdad que me quedé bien impresionado, estaban de verdad muy ricas y para mí, o sea, yo obviamente creo y sé y estoy de acuerdo de que hay un aspecto digamos, de salud en el que alimentarse cada vez más de únicamente plantas definitivamente tiene un impacto positivo en la salud, y cada vez estoy menos alcohóptico porque he podido o cocinar yo o comer de otros cosas de verdad sabrosas, que a la final del día para mí eso es, o sea, para mí vale más digamos, una ensalada que esté muy rica porque está bien sazonada o bien hecha que un, que un, 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 un strogo nof o un bis por millón que no está bien cocinado vale mucho más, entonces, sí, definitivamente nosotros inclusive ahorita estamos por abrir nuestro próximo restaurante que es nuestra pizzería aquí en Miami que se llama La Natural y obviamente vamos a usar queso porque yo sí una de las cosas en las que yo aún no he podido, no he podido creer es en los derivados sobre todo en queso, o sea, el queso, el queso vegano o queso a base de, de leche alternativa si no es, no he descubierto ninguno, ninguno que me convenza ni que me guste entonces, bueno, las pizzas sí van a llevar queso por supuesto pero el resto de los, de los toppings de las pizzas van a ser principalmente a base de plantas, ¿no? Tomate por supuesto pero muchos vegetales y hierbas, cebollas, cebollas blancas, moradas, champiñones por supuesto pero no vamos a tener pizza, no va a haber pizza con, con carne ni con pollo ni con, ni con cerdo ni con aquellas pizzerías que le ponen a las pizzas hasta camarones, aquellas pizzerías que le ponen a las pizzas, bueno, cualquier cantidad de cosas, no vamos a tener nada, nada de eso. Y el resto del menú de la natural va a ser muy enfocado en vegetales, de hecho va a haber uno o dos platos que van a tener proteína animal y mira, vamos a tener una apuesta a esa tendencia, yo le tengo mucha fe a esa tendencia, hay un chef muy importante y muy famoso en Nueva York que se llama Dan Barber que tiene un restaurante en las afueras de Nueva York que se llama Blue Hill, el restaurante también existe en Manhattan pero el, digamos, el principal es el que está en las afueras de Nueva York en donde es un restaurante que es de estos que son 100% autosubastados, o sea, es dentro de una granja y todo lo que se come en el restaurante proviene de esta granja en donde el restaurante está ubicado, es percibido por muchas personas como uno de los mejores o el mejor de los Estados Unidos y él tiene un libro muy bueno que se los recomiendo para la gente que que son apasionados de la gastronomía que se llama The Third Plate el tercer plato y él argumenta ahí de que de que han habido digamos en la gran historia de la humanidad han habido tres importantes dietas, no, tres grandes tres grandes tendencias a nivel multigeneracional la primera es donde la gente se comía lo que había porque eso era o sea, era lo que tenía cerca era lo que podías pescar, lo que podías cazar después con la industrialización y el gran crecimiento poblacional viene una tendencia como de de comer grandes cantidades de el sobreconsumo de un poco lo que está pasando ahorita lo que pasa pues en el mundo occidental y de que digamos los platos son ¿sabes? las porciones son grandes la gente se come un bistec y sobre todo vas a un restaurante entonces el bistec es un bistec de 16 onzas que digamos es una monstruosidad para una persona pero él argumenta que esta tercera dieta lo que llama el third plate que es no solamente lo que se está empezando a ver sino algo que él argumenta que es importante para poder darle sostenibilidad al mundo realmente al planeta y por ende la raza humana es el inverso es uno en donde el grueso de la digamos el principal es un vegetal son los vegetales y las hierbas y el saiz o el componente menor de la dieta es la proteína animal bueno me parece muy importante lo que tú estás diciendo incluso yo pienso que los restaurantes tienen que tener un diseño inteligente del menú de tal forma que se optimice también la utilización de los materiales o sea que el waste que los desechos sean lo más mínimo posible porque de eso se trata precisamente o sea que tú tengas un menú inteligente de tal forma que todo engrane pero que produzca resultados distintos y que sea también fácil de hacer con un óptimo de personas en la cocina y todas esas cosas hay muchos restaurantes que exageran en unos menús interminables que parecen una biblia y uno entra y se pierde en esos menús que realmente termina uno comiendo prácticamente lo primero que se le ocurre yo creo que eso es muy importante que los menús sean inteligentes que piensen en el que va a ir a comer que piensen en que se pongan en la silla de esa persona y por supuesto bueno que sea una vivencia pues que se descubra algo nuevo que yo creo que eso lo logran ustedes en cierta forma ¿no? Exactamente Mira bueno estamos llegando prácticamente al final del al final del programa me parece muy bueno que ustedes pues también se estén transformando reinventando les deseo lo máximo para el año que viene y que terminemos este año 2020 de una forma saludable que tengamos un buen un buen fin de año como quien dice lo mejor posible bueno para ti lo mejor y sigue creando sigue investigando hacen falta personas como tú que que se pongan a variar las cuestiones cotidianas o lo que uno creía que ya estaba inventado y le den otra vuelta y lo pongan de otra forma de tal forma que comer siga siendo un gusto Gracias de verdad por la invitación gracias por el tiempo este lástima que ya llega un fin yo pudiera estar hablando en vez de 20 minutos pudiera estar hablando dos horas si quieres de comida y de gastronomía este pero gracias por la invitación igualmente para ti ojalá que el año que viene de verdad que podamos superar esta esta crisis de salud que tan negativamente ha impactado al mundo y y que y que la podamos superar y que todo vuelva a la normalidad y bueno a los que a los que están escuchando viendo esto este si están en Miami o vienen de visita o viven aquí los esperamos aquí en Palmar o pronto en La Natural bueno o sea eso es un sitio obligado tienen que que digamos darse ese gusto porque realmente estoy seguro que va a ser un gusto mira bueno un abrazo muchísimas gracias y todo lo mejor un abrazo y todo lo menos chau